Es muy sencillo, o sea que la caña con la ramita de la ruda y se deja macerar todo este tiempo, hasta ahora, que se va preparando así las botellitas de esta chiquita para venderlas. Tres sorbitos, el clásico, ¿no? El clásico, y después se puede tomar un sorbito todos los días, por 10, 15 días, se puede seguir tomando, y lo que te queda se lo echas a la Pachamama, la buena tierra, para que siga dándonos buenos frutos. ¿Esto es en ayuno o puede ser en cualquier hora del día? ¿Cuál es la tradición? Por lo general se dice en ayuno, pero mucha gente ha venido a comprar hasta hoy, hasta este momento. ¿Y cómo ha sido la venta y demás aquí en Paraná? ¿Hay gente que ya la ha encargado? No, 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 la gente pasa y lleva, pasa y lleva nomás. Sí, se ha vendido bien, gracias a Dios. Por ejemplo, ¿qué es lo que vale un frasquito de este? Dos cincuenta. Dos cincuenta, perfecto. Y bueno, esto tiene para toda la familia, ¿no? Y sí, cuando se toman tres traguitos, está bien. Este está del viernes santo del año pasado. ¿Del viernes santo del año pasado? Sí, señor, sí, es la tradición y es la original. Y hemos visto por ahí que muchos dicen la caña con ruda tradicional, la caña con ruda no tan fuerte, ruda macho, ¿no? Que le ponen ruda macho, sí, y se puede hacer con la hembra también. Con la hembra también. También. ¿Cómo ha sido la venta hoy? Muy bien, muy bien. Es mucha gente que viene a consumir, mucha gente joven de todas las edades. Sí, de todas las edades. Señor, la va a tomar ahora la caña, ¿no? Sí, sí, seguro. Muy bien. Así que... ¿Es una tradición que viene de familia? ¿Cómo es esto? Sí, sí, hace mucho tiempo que venimos tomando. Y vamos a ver, a ver qué resultado da este año. Hay que pasar, ¿no? Es crisis económica, pandemia, todo. Sí, seguro, seguro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, estoy con la señora o señor. Ahí está. Permiso, ¿eh? ¿Cómo le va? Venga por acá, ahí está. Bueno, caña con ruda también que usted realiza, prepara. ¿Cuándo la preparó? Ruda. Semana Santa. Semana Santa, el viernes santo lo preparo yo. Muy bien. Caña palanca. Y esto tiene, veo que hay distintos colores. Sí. ¿Tiene que ver con algo o no? Este es de durazno, saborizado. Y esta es la común, la original. Buenísimo, muy bien. Bueno, ¿y cuál es la que la gente le pide la que no sea tan fuerte, la que es fuerte? La original, la mayoría la original llevan, sí. ¿Cómo ha sido la venta hoy? Buena, buenísima la venta, buenísima, buenísima. ¿Y la gente viene, por ejemplo, mañana 2 de agosto y viene a comprar también? Sí, todo el mes de agosto compra la gente. Yo por eso tengo cantidad y siempre estoy vendiendo. ¿Estás preparada con todo? Sí, con todo, sí. Bueno, ¿y qué le dice la gente? ¿Que lo consume por tradición, por...? Tradición, sí. Me dijeron que estaba muy rica porque yo tengo una botella abierta y algunas personas las convivo con los tragos para que no compren, entonces... ¿Tres sorbitos, tres tragos? Tres sorbitos, sí, tres sorbitos. Sabes, ¿alían quién le dice la gente? También plusieurs charla abierta. ¡Tres sorbitos, sí, tres bis aíjense... Pero cada tres, lo rec amativa es lo que han hecho de que no chán Sl